Muy buenos días, estamos el día de hoy, miércoles 19 de diciembre de 2018, con el alcalde Jaime Nebozadi, como todos los miércoles, para esta cadena de radios, y además puede escuchar su posición respecto a algunos temas de coyuntura nacional, luego hablaremos sobre el tema de la ley de comunicación aprobada el día de ayer, obras para Boyaquí. Señor alcalde, bienvenido, buenos días. Un cordial buenos días a ustedes y a quienes me escuchan en el Ecuador y en Guayaquil. Ayer el gobierno nacional anunció, entre otras medidas económicas, la reducción del subsidio a la gasolina extra y ecopaís, de 1,48 a 1,85, es decir, un 20% de incremento. El Estado se va a ahorrar 400 millones de dólares anuales en 10 años, dice el ministro Reyncia Martínez, se han subsidiado 50 mil millones de dólares y que actualmente la situación económica del país ya no lo permite. ¿Cuál es su opinión, señor alcalde? Mi análisis es el mismo de siempre, nosotros somos coherentes. Usted me está hablando de 400 millones de dólares en un año, algo menos de medio mes de salarios. Se ha obtenido un préstamo desde el punto de vista financiero en buenas condiciones en la China, casi mil millones de dólares a un interés bajo. Pero eso, ¿qué significa? Un poquito más de un mes de salarios. Entonces, las cosas no las podemos ver simplemente cuantitativamente, sino en su significado real en la economía. Aquí hay un problema muy grande. El Estado ecuatoriano tiene un tamaño desproporcionado para la economía ecuatoriana, para la realidad ecuatoriana. El Estado ecuatoriano es un obeso, al que hay que poner a dieta, no hay que contribuir a su obesidad. Y peor con sistemas que retiran plata del pueblo y lo empobrecen. Porque eso que va a recuperar el Estado, ¿quién lo paga? El pueblo. Y ese es el pueblo que por ese mismo monto deja de comprar, deja de pagar. Y cuando deja de comprar y deja de pagar, las empresas venden menos y pagan menos IVA. Las empresas ganan menos y pagan menos impuestos a la renta. Algunas ajustan su personal y producen despidos. Y los despedidos dejan de aportar al seguro, que ya de por sí está quebrado. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué se trata? ¿De alimentar al monstruo o de reducir el tamaño del monstruo? El problema es reducir el tamaño del que traga y farrea con la plata del pueblo. No es que el pueblo tiene que seguir pagando la farra estatal, es que el Estado tiene que dejar de farrear. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Si no, usted está atentando contra la economía, contra la prosperidad y contra el propio Estado en materia fiscal, por las razones que ya he explicado. Déjeme decirle, ¿cuántas veces se ha hecho esto? A lo largo de la historia. Yo, desde que era un niño, recuerdo la medida. ¿Alguna vez ha dado frutos positivos? ¿Usted conoce alguna ocasión en que dio frutos positivos? Al contrario, más bien. Es más de lo mismo. Entonces, señor, los remedios no pueden ser peor que las enfermedades. Y el médico no puede seguir siendo necio, no puede seguir recetando lo que no funciona. Señor alcalde, el presidente de la República visitó China. Logró un crédito de 900 millones de dólares, se dice que es a largo plazo y además con una tasa de 6.5%, que es más baja que la que anteriormente se lograba. Ya dije que era muy bueno, pero pregunté ¿para qué sirve? Para qué se lo va a dedicar, claro. ¿A qué equivale? A un mes de salarios, por Dios santo. Una proforma igual. Un viaje a China con un crédito exitoso. ¿Para qué? Para pagar un mes de salarios. ¿Usted se da cuenta de lo que estamos hablando? Suena mucha plata, casi mil millones de dólares, pero ¿para qué sirve? Se volvió a bajar el día de ayer y ya está menos de lo que nuevamente se volvió a bajar. Mire, el petróleo subirá y bajará porque es un comodity, es decir, un bien internacional. Puede subir y puede bajar. El tema es que cuando usted presupuesta, usted tiene que ser cauto. Y yo ya le dije, esta vez no, yo no le veo mayor problema en el precio del petróleo. Porque el precio del petróleo lo estiman, creo que ahora lo han puesto en 51, en la nueva proforma, antes era 58. Eso me parece prudente. Lo que no me parece prudente es decir que se van a producir 565 mil barriles diarios, cuando la producción viene cayendo 3% anual. Entonces, ¿cómo es este quiebre, digamos, que no solo se tiene la caída, sino que se dispara hacia arriba? Yo le vuelvo a decir, un presupuesto tiene que ser un instrumento de desarrollo. En la empresa privada, en la empresa pública, en los municipios, en el gobierno, en la prefectura. Un presupuesto no puede ser un listado de pagos, de deuda y de empleados. Y en eso se ha convertido el presupuesto del Estado. Y quien se lo dice no está dando clases de economía, pues yo no soy ni maestro ni economista. Pero si soy administrador, cuando usted analiza el presupuesto del municipio de Guayaquil, usted ve que 15% se destina a eso. Y el 85% se destina al crecimiento de la ciudad, a la obra pública, al mejoramiento de servicios, a pavimento, a internet gratuita, a computadoras, a medicina, a regeneración urbana, etc. O sea, se le devuelve al pueblo su plata en mejoramiento de calidad de vida. Y como ese presupuesto, el que se presentó primero y el que se presentó ahora, no es un instrumento de desarrollo, sino una lista de pagos. Nosotros no vamos a estar por la aprobación de ese presupuesto. Lo dije antes, lo hicimos antes. Sabíamos lo que iba a pasar y pasó. Pero el presupuesto, el presupuesto que ha venido, básicamente, es lo mismo. Yo rescato algo, sí, me gusta ser claro. Rescato que se haya considerado una inversión mayor en educación. Porque la inversión en educación, pues yo no digo gasto en educación. Se restituye lo del 2018. Así es. Que no es suficiente, pero por lo menos no se lo rebaja. Pero si el país no invierte en innovación, en creatividad, en tecnología, en el concepto de educación del siglo XXI, el país no tiene salida. Hay que invertir en eso. Y eso está bien. Eso es lo que rescato de este presupuesto. Señor alcalde, ayer en la Asamblea Nacional se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Se elimina la Supercom, el código odontológico que obligatoriamente imponía la ley sobre los medios de comunicación. Y periodista, el iniciamiento mediático también se eliminó. Y se agregó una transitoria que inclusive el asambleista del Partido Socialistiano, Cristina Reyes, lo propuso casi casi al final de la sesión. Para renovar los contratos de concesión de radio y televisión a quienes han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. Y cuyo plazo haya vencido antes de la fecha de promovación de la ley. También, obvio, propuesto por las radios y los canales de televisión desde hace algún tiempo. Señor alcalde, ¿qué opina usted sobre la Ley Orgánica de Comunicación? Bueno, usted me ha hecho dos preguntas en una. La una, yo estoy totalmente de acuerdo que se haya eliminado de esa ley las disposiciones mordazas. O sea, las disposiciones que estaban encaminadas a causar autocensura y a mordazar a la prensa y a castigar por parte del gobierno cualquier asunto que tenía que ver con libertad de expresión. O sea, me parece muy bien que se haya derogado aquello. Yo siempre he sostenido. Yo dije, si un periodista incurre en una actitud delictiva, hay leyes generales como para que cualquier persona que es responsable de sus actos pague por ellos si son al margen de la ley. No había necesidad, nunca hubo necesidad de esa ley mordaza. Los fines fueron claros. Me alegra que se haya derogado y que se apuntale uno de los pilares de la democracia, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, como se llama vulgarmente. Aunque no solamente la prensa tiene libertad, sino que todos los ciudadanos tenemos que tenerla. El otro tema es el que usted ha mencionado, y ahí hay una palabrita clave, a los que hayan cumplido. El contrato de concesión, claro. ¿Por qué digo esto? Porque los derechos deben respetarse, y el contrato es un derecho, pero también las obligaciones tienen que cumplirse, y los contratos contienen obligaciones. Si alguien, como, vamos a poner un símil entre la concesión para radio y televisión y una concesión para camaroneras. Usted le conceden, usted paga, usted tiene un contrato, usted cumple, invirtiendo. Porque en camarón usted con la concesión no hace nada, tiene que invertir en la concesión. En la radio usted tiene que invertir en los equipos. Tiene personal y familias a su cargo. Y también genera una sintonía, que es un patrimonio del que ha trabajado. Si usted ha cumplido con todo eso, cuando se vence su contrato, lo lógico es que haya una renovación. Ahora, si usted no ha cumplido, si usted ha incumplido el contrato, si usted ha delinquido y tiene problemas de carácter penal, si usted está en manos de la Contraloría, que tiene cargos en contra de usted como concesionario, eso es distinto. Porque hay que garantizar el derecho y hay que condenar el abuso del derecho. Por eso la palabra cumplido. O sea, hay esa renovación en lo general. Es un gran avance. De alguna forma, regracimiento a todo el esfuerzo. Sí, señor, es un gran avance. ¿Se supera el tema de eso del concurso que tuvo tantas irregularidades? Es muy bueno. Respalda el derecho, da confianza, genera inversión, mantiene el empleo, garantiza patrimonios, y la sintonía en el caso de la radio y la televisión es un patrimonio. Pero no confundir, no consagra el abuso. O sea, de eso hay que excluir a los que han violado o violen la ley. Y nosotros estamos siempre con tesis muy claras y las explicamos bien, para que la gente no se confunda. Señor alcalde, el tema ya de las elecciones seccionales de 2019, la semana anterior, la doctora Cinta Viteri, que inclusive estuvo aquí en nuestra emisora el día jueves, el día miércoles había ya escrito su candidatura en horas de la mañana. Ayer ya Carlos Ruiz Morales escribió su candidatura para prefecto del Guayas. Entonces, paralelo a esto, la doctora Cinta Viteri quisiera destacar, presentó su plan de trabajo, Guayaquil futuro, Guayaquil progreso, Guayaquil inclusivo, Guayaquil ciudadano, Guayaquil sostenible, Guayaquil del Pacífico. Sin embargo, las obras continúan, señor alcalde. Bueno, eso se trata. En primer lugar, que he hecho una referencia, no solamente hemos inscrito la candidatura de alcalde de Guayaquil y prefecto del Guayas, hemos inscrito en la provincia del Guayas la candidatura de alcaldes y concejales en los veinticinco cantones. Hemos inscrito las candidaturas nuestras en todo el Ecuador, en todo el Ecuador, y nuestro programa es el mismo. El modelo de Guayaquil, señor alcalde, parecería que inclusive en Quito tiene proyecciones positivas. A ver, no lo llame el modelo de Guayaquil, suena presuntuoso. El modelo que sirve para que las ciudades y sus habitantes progresen, el modelo que es eficacia y al mismo tiempo solidaridad, el modelo que ha demostrado saber administrar, generar dinero sin exasión, sin atiborrar de impuestos a los ciudadanos, dinero suficiente para hacer obra permanentemente, aún en época de crisis, y dinero que se invierte fundamentalmente en mejorar la condición de vida y en hacer realidad los sueños de la gente, y señaladamente de los pobres y la clase media. Esa es nuestra propuesta. Que se ha hecho en Guayaquil, creo que se ha hecho en Guayaquil, pero también se ha hecho en Machala, usted podría llamarlo el modelo de Machala. También se está haciendo en Babaoyo. Entonces no lo llamemos el modelo de Guayaquil, eso es presuntoso, a mí esas cosas no me gustan. O sea, llamemos que es el modelo de la sensatez, el modelo de eficacia probada, un modelo de prosperidad probada, y sobre todo un modelo de solidaridad. Porque mucha gente habla de los pobres, especialmente en elecciones, se llegan a Boca, tienen que alquilar Boca Hena ya para realmente hablar de los pobres. Pero en las prácticas nunca han hecho nada por los pobres, y cuando administran, liquidan a los pobres. Todo esto, señor alcalde, y retomando un tanto la primera pregunta sobre el presupuesto general del Estado, el desafío económico que vive el Ecuador y que va a vivir durante... ¿Cuánto hay para desarrollo de la gente en esa proyección? ¿Se va a mantener sólido, sostenible? Si el pueblo de Guayaquil, como yo espero y estoy seguro que hará, vota como debe de votar, las cosas no sólo se deben mantener, se van a mejorar todavía, porque siempre es posible ser mejor, siempre es posible vivir bien. Mire, estamos en diciembre, y seguimos inaugurando obras. Le voy a poner poquitos ejemplos. Hoy, el Museo de Títeres, y el Teatro de Títeres, una vaina cultural de gran valía. Ayer, el malecón del Limonal, que culmina la obra de regeneración urbana con legalización de terrenos, con agua potable, alcantarillado, pavimento, veredas, bordillos, luz eléctrica, parques, etcétera, en el sector del Limonal. Igual que en Pablo II, Juan Pablo II que está al lado. Y ahora mismo se inició, ayer, el estudio para hacer la segunda etapa de ese malecón. Antes de ayer, la suscripción de un contrato por 12 millones 114 mil dólares para atender a 17 cooperativas en el saldo de la obra del Guamo, no en obra del Guamo, en el saldo, el final de la obra del Guamo en materia de pavimentación, aceras y bordillos, 218 cuadras de calles. La semana pasada fue lo mismo y la próxima semana será lo mismo. Y en enero, y me acuerdo una fecha, sí, al andar, el 14 de enero, inauguramos el gran balneario popular, el tercero para capacidad de 2 mil personas simultáneos en el sector de la Perimetral. y en marzo y abril está la planta de tratamiento de aguas servidas de pilote y el alcantarillado de la Perimetral hacia el oeste en el sector de gran parte de Flor de Bastión, Nueva Guayaquil, Las Delicias y parte de Serio Toraluna. Y podría decirle 100 obras más que siguen su marcha. Ahora, ¿eso está garantizado de por vida? No, no está garantizado de por vida. Así como lo malo se puede transformar en bueno, lo bueno se puede transformar en malo. ¿Cómo puede ser eso? Porque viene una persona que no sabe administrar. No digo perversa, yo no creo en la gente perversa. Hay gente perversa, pero yo no creo, le he dicho varias veces que alguien llegue a un puesto público mi misión es liquidar a mis conciudadanos. Yo no creo eso de ningún candidato. Pero si el candidato no sabe administrar, si el candidato no sabe hacer crecer el presupuesto municipal sin subir los impuestos, si el alcalde elegido llega a no saber concretar en préstitos a largo plazo con tasas bajas como ahora que se contrata por parte del municipio a 37 años, a 30 años, con 17 de gracia, con 15 de gracia que es no pago de capital a bajo de intereses. O si invierte eso en dilapidar y en pagar empleados en vez de en obras públicas y servicios. Si usted no sabe cómo seguir captando la atención y juntarse a la empresa privada internacional y nacional para hacer obras como la del aeropuerto, como la del asunto del agua, como el asunto del alcantarillado, como el dragado que acabamos de firmar y que ahora en enero empiece a ejecutarse. Entonces, mi amigo, lo que se ha ganado se pierde. Yo siempre repito una frase que no es mía. Lo que se construye en una era se puede destruir en una hora. Y hoy día con la tecnología en un segundo. Usted para hacer un rascacielos de 100 pisos se demora mucho tiempo. Para dinamitarlo se aplasta ahora un botoncito y en segundos el edificio pasa a ser una gran polvarela y se acabó el tema. Entonces, la obligación es conservar lo que se ha hecho, hacer más de lo que se ha hecho. Y le voy a poner un ejemplo de esto último. y proponer cosas nuevas para seguir viviendo cada día mejor. ¿Cómo se hace más de lo mismo? Yo acabé mi programa de Internet gratuito y sin cable. Hace cuatro años dije, en septiembre del año 18 se acaban de instalar los 6 mil puntos de Internet gratuito y sin cable que cubren las 24 mil manzanas de la ciudad. Y acabamos en septiembre. ¿Ya se acabó? No. ¿Qué hemos hecho ahora? A partir del primer día de abril de enero se duplica el tiempo de 45 a 90 minutos y se aumenta la velocidad. Eso se llama más de lo mismo. Mejorar lo mismo. Cuando se acabe la aerovía número uno que es Durán-Guayaquil tiene que venir la aerovía número dos que es San Brondón-Guayaquil es lo mismo pero no es lo mismo es lo mismo porque se trata de la aerovía pero no es lo mismo porque es otra aerovía hay que hacer más puentes unos no hicieron ninguno nosotros hemos hecho uno y el otro está funcionando y a propósito de más obras antes de Navidad vamos a pasar por el nuevo paso elevado que conecta Guayaquil con San Borondón y gira para evitar el semáforo que hoy día obstaculiza parte del tráfico y antes de Año Nuevo está habilitado al público definitivamente el tema eso es más de lo mismo cosas nuevas son las que está proponiendo la doctora Viteri en su campaña entonces de eso se trata de que la gente viva mejor cada día pero no porque hay un candidato que haga discursos porque discursos estamos hasta la marimba timba ya aquí señor alcalde quiero hacer énfasis en algo que los guayaquileños siempre hemos apreciado los extranjeros cuando llegan a nuestra ciudad y llegan a San Borondón Durán ven el río tan hermoso tenemos el estero salado tenemos el océano pacífico tan cerca y ahí llama la atención en ese plan de trabajo que propone la doctora Cinta Viteri Guayaquil del pacífico incorporando el río el estero el mar cuando hablamos del puerto de aguas profundas Taposorja la carretera hacia Taposorja el aeropuerto de Aular parques industriales inclusive también vivienda algunas ciudadelas para quienes vayan a trabajar en esa zona ¿cómo ve usted esa parte de la espera de Guayaquil que es Taposorja? yo espero que pase lo que pasó por ejemplo en mi administración y yo siempre digo yo recibí la ciudad de manos de un gran alcalde cuando usted recibe la ciudad de manos de alguien que la ha destruido y por un lado es difícil por otro lado es fácil se recogía la basura ya era una hazaña la gente veía caramba ya se está recogiendo la basura si yo propusiera hoy día recoger la basura bueno mi amigo la gente pensaría que estoy loco entonces yo le hago una pregunta cuando yo llegué ¿había puerto? ¿había el puerto de Avaporvuda? no había era un sueño ¿habían los túneles? no, era un sueño ¿había el aeropuerto? era otro sueño ¿habían los malecones? otro sueño los sueños se hacen realidad pero se sigue soñando el problema de soñar es que hay que despertarse y hacer realidad lo que uno soñó porque si uno simplemente sueña y se despierta a seguir sin hacer nada entonces los sueños son como decía el poeta ese es el tema aquí hay que hacer realidad las cosas ¿quién iba a pensar que el internet era una necesidad colectiva popular hace 15 años? nadie y sin embargo hoy día lo es una herramienta de trabajo de estudio de información de diversión entonces el progreso de los pueblos tiene que estar asignado por la obra que haga realidad ese progreso esto no es hablando esto es haciendo esto no es prometiendo esto es cumpliendo ¿y la proyección presupuestaria está en orden hacia ese futuro? Guayaquil tiene el mejor presupuesto de su historia en la peor crisis de la historia del Ecuador y lo tiene bajando los impuestos bajando los impuestos usted lo hemos bajado dos veces directamente pero usted conoce que la inflación ¿no es cierto? deteriora la moneda entonces yo le pregunto a usted el año 2000 el año 2000 ¿cuánto del ingreso de cada persona se destinaba a pagar tributos municipales? X hoy hoy 18 años después se destina X menos Y es decir en términos reales hoy se paga menos impuestos que hace 18 años y sin embargo mire toda la obra ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque nosotros no tenemos un estado local obeso adiposo ese ogro filantrópico del que habló Octario Paz nosotros tenemos un estado chiquitito porque somos conscientes de que somos empleados del pueblo no los jefes del pueblo empleados del pueblo el pueblo nos ha elegido para administrar su dinero con el menor gasto posible y devolverles a ellos la mayor cantidad de dinero en obras públicas y servicios públicos mejorados no lo contrario no para que llenemos el municipio de empleados pipones jagnados cognados etcétera 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 no para que nos sirvamos nosotros sino para que sirvamos a la gente y esa es nuestra propuesta en las prefecturas y en las alcaldías del Ecuador si en Guayaquil hay libros gratuitos ¿por qué no pueden haber libros gratuitos en Lanzasa o en San Lorenzo y por qué no pueden tener tablets los niños de Paján en Manaví o de Guayaquil en El Oro o de El Ángel en El Carchi ¿por qué? ¿sabe por qué? porque tienen administradores ineptos normalmente y eso hay que cambiarlo pues se puede hacer si aquí se ha hecho y no se ha hecho aquí se ha hecho en Daule se ha hecho en San Brondón se ha hecho en Machala se ha hecho en El Guabo se ha hecho en Babaoyo en su momento se hizo y se volverá a hacer en Tunguragua en Ambato entonces es posible hacerlo a eso me refería al sistema que quizás usted debería ponerle entonces un nombre para no hablar del modelo el modelo adecuado el modelo adecuado el modelo de Jaime Nebo no el modelo de la lógica el modelo de la ética el modelo de la administración normal hay que proyectarlo y Guayaquil siempre ha sido así ¿sí? ha proyectado hacia el país y en el país el progreso de Guayaquil se ha replicado y eso es importante bueno en parte el país se ha replicado la idea es que se replique en todo el país señor alcalde el tema es perimetral ahí hay algunos temas en los que usted está trabajando desde el municipio ya se ha hablado mucho también sobre el tema de Montesinaí la entrega de los títulos de propiedad pero hay otros planes no hemos hablado mucho estamos entregando estamos entregando los títulos de propiedad inscritos entre otros aspectos en Montesinaí acabo de estar en voluntad de Dios ya estamos entregando agua con surtidores propios mientras hacemos aquí ya estamos hablando del final de la obra de agua potable del final de la obra de alcantarillado del final de las plantas de tratamiento y le explico brevemente en voluntad de Dios empezamos con un surtidor en enero van a haber tres en marzo van a haber ocho en materia de plantas de tratamiento y vea alcantarillado sanitario recibimos una ciudad de dos millones de habitantes uno de cada dos habitantes los pobres por supuesto no tenían alcantarillado hoy día la ciudad tiene dos millones setecientos cincuenta mil habitantes nueve de cada diez personas tienen alcantarillado sanitario pero lo importante es que ese uno que falta ese diez por ciento que falta queda financiado en proceso de contratación y más aún antes de irme parte de ese diez por ciento será entregado en obras públicas terminadas las plantas de tratamiento plantas de tratamiento no había ninguna había dos chacras ahí por llamarlas de alguna manera no ofensiva hoy día queda terminada pantano seco en construcción las esclusas terminada milote en construcción los merinos tratamiento de aguas servidas con tecnología de punta para tres tres millones diez mil habitantes o sea para diez por ciento más de la población actual de Guayaquil hemos pasado de estar en la retaguardia bien lejos a la vanguardia entonces eso significa que esa zona de perimetral señor alcalde va en camino y está ya incorporándose a todo lo que es el desarrollo usted ha pasado usted ha pasado por la perimetral ahora último ahora hace quince días no pero si bueno yo estuve desde la zona bueno cada semana que pase la va a encontrar mejor no cada quince días cada semana que pase se va a notar no se va a notar se nota se ha ampliado la perimetral hay días de servicio hay pasos elevados hay parques hay pavimentación hay agua potable hay el baldeario al que le voy a ya le dije del catorce de enero hay el parque metropolitano de Guayaquil que nosotros no lo cantamos todos los días tiene trescientos mil metros cuadrados habilitados con piscinas miradores juegos de agua para niños etcétera 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 hay el cementerio del sector de la perimetral hacia el oeste fomentamos que la empresa privada invierta como efectivamente invirtió en el Fortín en el gran centro comercial de Fortín alguien le molestó que ese progreso llegue allá pero a la gente no le molestó alguien que quería que la gente sea pobre se molestó pero la gente no quiere ser pobre la gente quiere ser rica esa es la diferencia quiero llegar al tema de la pobreza y el desempleo señor alcalde Guayaquil con todo esto haciendo quizás una especie de compendio todo lo que hemos hablado presupuesto del estado el presupuesto Guayaquil financiado como evitar la pobreza es obvio creando empleo Guayaquil seguirá creando empleo y más aún cuando está incorporando esa zona esa zona a la producción al turismo etcétera señor alcalde como creo que ya estamos casi casi como casi casi estamos a dos minutos le voy a responder en corto muy sencillo el que no tiene empleo en el ecuador donde va a Quito y a Guayaquil pero a Quito ya no va porque en el estado ya no hay empleo viene a Guayaquil o sea o sea o sea esa es una vieja aspiración de mucha gente pero hablemos de la realidad la gente viene a Guayaquil que quiero decirle con esto Guayaquil tiene un desempleo prestado prestado porque los desempleados de otras partes vienen aquí la migración ok migración que es muy positiva en muchos sentidos pero estamos hablando de este sentido muy bien pese a eso ha leído las últimas estadísticas esta es la única ciudad donde el desempleo se ha reducido en plena crisis el desempleo se ha reducido en plena crisis entonces se habla de la inequidad como se mide la inequidad se mide con el famoso índice de Gini que mientras más se acerca a cero es mejor Guayaquil es la ciudad menos inequitativa del país de mejor distribución de la riqueza de la riqueza si señor con cuánto con cero treinta y siete por ciento y ha venido bajando y bajando y bajando y bajando y bajando un índice técnico eso no es inventado no no eso no además es manejado por el gobierno además cuando Correa decía lo contrario sus departamentos técnicos desmentían al presidente esa es la realidad mire de hablar no solamente la especie humana habla las cotorras hablan no cierto usted lo dijo la vez pasada en noviembre aquí en esta misma emisora hay que mirar el vaso medio lleno para llenarlo completamente señor alcalde yo le voy a desear feliz navidad porque va a haber un feriado largo entiendo que Guayaquil tiene algunas festividades ahora con lo que se inaugura el museo de los títeres todo esto un mensaje final para nuestros conciudadanos Guayaquil tiene muchas cosas que hacer todavía en lo que resta de este año el turismo por ejemplo bueno antes la gente se iba de aquí en la fiesta ahora viene en la fiesta pero yo quiero corresponder a esa inquietud suya deseándole a todos los ecuatorianos a los guayaquileños en particular pero a todos los ecuatorianos una muy feliz navidad es a lo menos que tiene derecho el pueblo ecuatoriano y desearles también un buen año 2019 pero como no soy iluso les digo que va a ser un año bien difícil ahora si hacemos juntos lo que tenemos que hacer sin sectarismo sin intereses personales unidos buscando un futuro de prosperidad yo creo que lo vamos a hacer menos difícil o podemos hacerlo llevadero pero a Dios hay que pedirle ayuda no hay que pedirle que venga a hacer el trabajo nuestro y peor el trabajo de los gobernantes cada cual tiene que cumplir con su deber y yo creo que así si tendremos un buen año la navidad es distinta la navidad espero que en unión de todas sus familias todos quienes me escuchan y los que no me escuchan que vivimos en el Ecuador tengamos una navidad feliz agradecemos al señor alcalde y al día de hoy con esto concluimos la cadena radial de hoy miércoles 19 de diciembre muchas gracias gracias a usted